Cristian Nodal está fecha de su colaboración con Belinda. Hola a todas y a todos, yo, Socarto, el cantante regional mexicano, Cristian Nodal, causaría gran sensación entre cada fanático suyo, y también los de Belinda, al confirmar que será el próximo año, cuando traerá muchas colaboraciones especiales, entre ellas una que se esperaba con bastantes ansias, entre cada fanático de Nodali, sí, su colaboración con Belinda, ya que el cantante confirmaría que va a hacer una colaboración con la propia cantante de España, algo que muchos ya habían soñado, desde que la pareja trabajaría en el programa La Voz, en la cual regalaron momentos sumamente inolvidables, momentos al cantar juntos, momentos en el escenario, momentos sumamente tiernos, en el cual el cantante de De Los Besos que te di, sería con esta canción, que se volvería el himno de la famosa pareja, que ha cautivado todos los corazones, ahora Cristian reveló que él y Belinda, quieren lanzar una colaboración musical, a través de una entrevista, Cristian sería cuestionado, sobre sus planes para este 2021, en el terreno profesional, en la charla del exitoso cantante, confirmó que hará múltiples colaboraciones, y que lanzará su próximo álbum titulado, Hecho la Medida, el cual recordemos, está casi al 100% inspirado, en su amor por Belinda, no sé si será arrancando el año, o a mediados, hasta que ver, acabo de terminar mi nuevo disco, Hecho la Medida, se vienden duetos, con banda MS, con Billy, hay muchos duetos que no tienen fecha, con Sech con Fate, con Maná con varios, añadiría así, el cantante de 21 años, el cantante confirmó que prácticamente todo el álbum, Hecho la Medida, contiene canciones solo suyas, buena inspiración para la creación de este álbum, sería la propia cantante Belinda, y es que Cristian ha compartido en diversas declaraciones, que quiere casarse con Belinda este 2021, porque para el próximo año, se esperan muchos éxitos musicales, de parte del talentoso cantante y compositor, quien además se prepara, para así protagonizar, la boda del año, después de que en el 2020, él y Belinda, sorprenderían a todas las personas, al anunciar su mediático romance, y han delitado a cada fanático suyo, al compartir videos y diversos detalles, de su propio noviazgo, y momentos que pasarían juntos, por lo pronto Cristian y Belinda, hace un par de días, disfrutarían de una muy cálida navidad, y acompañado de sus padres, y el hermano de Belinda, Nachito, pasarían momentos sumamente inolvidables, divertidos y llenos de amor, y es que la pareja dejó ver, que cuenta con el apoyo total de parte de los papás de Belinda, los cuales están muy contentos con su yerno, y se llevan de maravilla, al grado que se les vio mientras la mamá de Belinda, y el propio papá de ella, comparten bromas, y muchísimas risas, con el niño de la banda, por su parte Belinda, posee una relación de ensueño, con su suegra Cristi Nodal, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué crees que será la colaboración, que tendrá Belinda y Nodal, un tema romántico, o un tema de desamor? Déjame saber tu opinión acerca de esto, aquí abajito en la sección de comentarios, no te cortes, y recuerda suscribirte a este canal, dejar tu like, activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video, adiós.